Banfield y Talleres de Córdoba jugarán este sábado desde las 21.30 por la fecha 12 en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2022. El taladro y el tallarín se medirán en el Estadio Florencio Sola de Banfield, con arbitraje de Fernando Rapalini y Televisión de TNT Sports y la TV Pública. Banfield saldría con Enrique Bologna, Luciano Abicacis, Alejandro Maciel, Dylan Yisi y Julián Ezeiza, Alejandro Cabrera, Juan Andrada, Juan Pablo Álvarez y Agustín Ursi, Eric López y Juan Manuel Cruz. Talleres con Guido Herrera, Gastón Benavides, Matías Catalán, Rafael Pérez Cienzo Díaz, Fernando Juárez, Rodrigo Villagra, Héctor Fertoli, Santiago Tolosa, Matías Godoy y José Romero.